Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Seguimos otra semana más, me alegro de encontrarme con vosotros. Y hoy hemos traído un tema especial, que es vamos a hablar de los menores, de esta etapa de confinamiento que vemos que es una situación difícil para los adultos y para los menores también, porque han tenido que sustituir esas relaciones que tenían diarias en el colegio, con los amiguitos, con los profesores, y vemos que ahora de estar recluidos en casa, pues han tenido que montar otra realidad. Lo que pasa es que los niños, a través de los juegos, es como uno también puede de alguna manera averiguar y saber en qué posición está, cómo se está tomando esa situación. Yo os animo a que a través de los juegos veáis un poco cómo está elaborando esa situación, porque los adultos la podemos elaborar a través de las palabras, pero los niños a veces no tienen esas palabras adecuadas, aún no han podido simbolizar ciertos afectos en ellos. Y a través de los juegos podemos darnos cuenta, como a través de la muñequita, del juego que hace con el hermano, con ellos mismos, con todos los instrumentos que tienen alrededor, ahí vemos cómo elaboran historietas y situaciones que en realidad están hablando de cosas que les pasan a ellos. Entonces, es importante que agudicemos el oído y veamos a través de los juegos de qué están hablando, porque están hablando de ellos siempre. Y a veces uno repite, repite una misma situación en el juego, porque está elaborando también situaciones que tienen que ver con su afectividad, con las situaciones externas. Entonces, es importante que escuchemos y vemos cómo están elaborando esta situación que estamos traspasando todos, de este confinamiento. Este primer paso para salir fuera de casa es un paso muy positivo y si los niños de alguna manera están sufriendo cierto miedo a salir, no obligarlos, porque no tiene que ver el miedo a salir con exactamente esa situación, sino que puede tener que ver con miedos que están atravesando etapas infantiles en las que tienen que ver con esa afectividad en casa, con los padres, con los hermanos, y que a veces se deposita, se desplaza en ese miedo a salir cuando en realidad está hablando de otra situación familiar que habría que averiguar, porque los niños cuando pasan ciertas etapas en las que está en juego esa hostilidad hacia el padre o ese erotismo hacia la madre, eso se lo hace a los hermanitos, a mí, y a veces pues cuando no tienen los límites de una manera adecuada lo desplazan a otra situación. Entonces, no forzarles y ayudarles, acompañarles un poco a ir elaborando ese proceso, si no pueden consultar con un profesional, porque tal vez es algo que ellos no pueden hablar, no pueden poner en palabras, pero a través de ese miedo es como estamos hablando de una situación que habría que revisar, ¿no? Entonces, es una situación positiva el poder salir a la calle y, bueno, también es importante que demos ejemplo, ¿no? En el sentido de que uno puede transmitirle un mensaje a su hijo, pero si luego hace todo lo contrario, nuestro hijo entra en contradicción, ¿no? Uno aprende las cuestiones de la vida, de la sociedad, ¿no? También en base al ejemplo que le transmiten otras personas, ¿no? También a través del amor como proceso de civilizador, ¿no? Entonces, si uno prohíbe esto, ¿no? Uno tiene que mostrar también el ejemplo, que veamos que somos personas que también estamos en la sociedad, que hay unas leyes, unas normas, unos límites que hay que respetar, que yo debo ser la persona que también le transmita eso, ¿no? Ahí en ese aprendizaje, en esa observación es como también va a adquirir esas normas esos niños, ¿no? Esos menores. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta que estamos pasando una situación, pues, compleja, ¿no? Que no nos debemos relajar y que aunque es un primer paso, pues, también alegre, ¿no? Y una buena noticia, también debemos de tener en cuenta que hay que poner unos límites en esos desplazamientos al exterior y que los hijos no van a sufrir ningún trauma, como se dice, ¿no? Porque no es la situación la que le hace a uno elaborarla de una manera o de otra, sino es lo que uno dice de esa situación, ¿no? Y para eso es importante que los escuchemos, que hablemos con los hijos, que vayamos siempre detrás, ¿no? No les sobrecarguemos de información, sino que veamos qué nos dicen de esa pregunta, por qué nos pregunta, ¿no? No taponarla con una respuesta rápida, ¿no? Sino que desarrollen un poco, ¿no? ¿Por qué no han hecho esa pregunta? Tal vez es porque ya hay como una hipótesis ahí, ¿no? Y sobre todo ayudarlos, eso, a sustituir. Hay cosas que eran antes y ahora, pues, tienen que modificarse un poco. Es importante que los niños estén con otros niños, es muy importante. Pero vemos que hay formas de relacionarse que ahora mismo, pues, hay que esperar un poco y que se pueden sustituir por otra, ¿no? Está la vía telemática, el teléfono y, bueno, también podemos hablar con otros niños, pero respetando esa distancia, ¿no? Y para eso es importante, es primordial que los padres, pues, tramitan esa tranquilidad y que tengan claro también esas normas, porque no puedo pretender poner una norma a nuestro hijo cuando yo estoy discutiendo con las normas que me han impuesto a mí, ¿no? Y manifestándose, ¿no? Entonces ahí cae también esa figura de autoridad si no estamos nosotros firmes en esas circunstancias, ¿no? Entonces, pues, bueno, deciros que es un gran paso que se puedan ir saliendo fuera y que me alegro que estén bien. Y entonces nos vemos la próxima semana y esperemos que todo vaya transcurriendo como hasta ahora. Así que muchas gracias. 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 Gracias.